Y ya está llegando el primer invitado de la noche El tipo baila, canta y goza Te digo su nombre Te digo su nombre Si canta, baila Y goza ¿Cómo se llama? Reciban con un fortísimo aplauso a Waldo Mendoza Santiago de Cuba Dicen que hay una pila de chiquiticas aquí hoy Sé que tienes algo como yo Que nos distingue de la gente No es que seamos diferentes Pero causa sensación Sé que como sabes del amor Crees que la verdad está descartada Y la mentira es una bala Que te brinda protección Y la mentira es una bala de chiquitica Que tienes en los ojos que me vuelves loco Que tienes en la piel que a mí también me moja Me desatira, me descontona Y me tira contra la pared Y la mentira es una bala de chiquitica 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 Que tienes en la piel que a mí también me moja Me desatira, me descontona Y me tira contra la pared Chiquitica Que tienes en los ojos que me vuelves loco Que tienes en la piel que a mí también me moja Me desatira, me descontona Y me tira contra la pared Tantas ganas de decir Que en tu sonrisa está el sabor Y el buen sentir De un corazón Dando vuelta Ay, con mi amor Chiquitica Que tienes en los ojos que me vuelves loco Que tienes en la piel que a mí también me moja Me desatira, me descontona Y me tira contra la pared Chiquitica Que tienes en los ojos que me vuelves loco Que tienes en la piel que a mí también me moja Me desatira, me descontona Y me tira contra la pared Chiquitica Deja que se te acabe lo tuyo Sé que en todo llega con el tiempo Cuando se dé la ocasión Voy a derribar tu orgullo Chiquitica Chiquitica Que la chiquitica tiene Tremenda capacidad ¿Dónde está la chiquitica? No es verdad ¿Dónde está la chiquitica con capacidad? Que la chiquitica tiene Tremenda capacidad Mano para arriba chiquitica Dime si no es verdad Que la chiquitica tiene Tremenda capacidad Díselo Tremenda capacidad Tremenda capacidad Venga en la palma Venga en la palma Tremenda capacidad Tremenda capacidad ¡Y preparado! Tremenda capacidad Tremenda capacidad Tremenda capacidad ¡Ay, oh! ¡Ay, na' más! Tremenda capacidad Mira, 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 mira como vos agondáis Tremenda capacidad ¡Ay, qué bonito! Baila Santiago este merenito ¡Tremenda capacidad! ¡Ay, na' más! ¡Tremenda capacidad! ¡Mano para arriba, Santiago! ¡De pie, Santiago! ¡Tremenda capacidad! ¡Vamos, vamos, para allá! ¡Meneate! ¡Tremenda capacidad! ¡Ay, marará! ¡Meneate! ¡Tremenda capacidad! ¡Arará! ¡Meneate! ¡Tremenda capacidad! ¡Man arriba! ¡Man arriba! ¡Tremenda capacidad! ¡Y dónde están las mujeres solteras! ¡Tremenda capacidad! ¡Tremenda capacidad! ¡Dime si no es verdad! ¡Dime si no es verdad! ¡Dime si no es verdad! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Que más! ¡Vamos a una cosa! ¡Vamos a una cosa! ¡De ahí para allá es tuyo! ¡Y de aquí para allá es mío! ¡Ay, yo! ¡Dime si no es verdad! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Dime si no es verdad! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Dime si no es verdad! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Dime si no es verdad! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Tremenda capacidad! ¡Mano para arriba otra vez! ¡Tremenda capacidad! ¡Tremenda capacidad! ¡Dime si no es verdad! ¡Tremenda capacidad! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Que la chiquitica tiene! ¡Dale, coro! ¡Mano arriba, todo el mundo! ¡Tremenda capacidad! ¡Santiague! ¡Dame, coro! ¡Tremenda capacidad! ¡Mano para arriba, Santiago! ¡Tremenda capacidad! ¡Tremenda capacidad! ¡Tremenda capacidad! ¡Santiaguera! ¡Tremenda capacidad! ¡Santiaguera! ¡Mano para arriba, Santiago! ¡Tremenda capacidad! ¡Santiaguera! ¡Tremenda capacidad! ¡Santiaguera! ¡Tremenda capacidad! ¡Santiaguera! ¡Tremenda capacidad! ¡Santiaguera! ¡Tremenda capacidad! ¡Un aplauso a Waldo Mendoza! ¡De venta capacidad! Señores, el día 20 de enero, el día 20 de enero nos vemos, nos vemos en el Teatro Heredia 20 de enero en Teatro Heredia y muy pronto ya anunciado por nuestro secretario Lázaro ¡Un aplauso! ¡Chocolate con café! ¡También el Santiago de Cuba! ¡Una bulla santiagero! ¡Ay santiagero! ¡Tremenda capacidad! ¡Muchas gracias mi hermano por esa invitación! ¡Tremenda capacidad! ¡Maravilloso lo que ha hecho! ¡Tremenda capacidad! ¡Aplauso a Waldo Mendoza mi gente! ¡JG! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.